Hola, bienvenidos a Yocaviar. Envío este programa desde una España convulsionada. ¿Por qué? Porque sorpresivamente el presidente de gobierno, ¿no? El presidente del consejo acá de gobierno, que es Pedro Sánchez, ha mandado una carta diciendo que el lunes decide o no si renuncia. Anuncia o no el lunes si renuncia. Porque se manifiesta muy molesto, muy indignado, muy irritado por las acusaciones que se ciernen sobre su mujer, Begoña Gómez. ¿No? A su mujer incluso se le está abriendo instrucción porque hay un grupo que se llama Manos Limpias vinculados a la derecha española a Vox, que ha ido a donde un juez y ha abierto instrucción ante una serie de indicios, ¿sabes qué decir verdad? De que su mujer ha caído en tráfico de influencias. Ah, y pues toda una polémica. España, miren ese cartel, por ejemplo, tan fuerte que están colgando acá como en el Sanjón de Lima, en la castellana, cuelgan, que es la principal arteria de Madrid, cuelgan carteles, ¿no? Él pues va a anunciar, si es que sale o no, hay toda una polémica. Mucha gente dice que esto es un teatro, que simplemente está haciendo teatro, se está victimizando, se está haciendo el dolido. Una carta larga donde culpa la derecha, la ultraderecha, todo lo malo que ha habido en el país, se hace el indignado y dicen que es teatro. Otros dicen que no, que realmente hay algo detrás, que está tocado, que esto no está en la naturaleza de Sánchez, que no es teatro para quedarse, sino que sí se va. Y algunos apuntan a que Israel estaría detrás de esto, porque está peleándose con Israel últimamente. Dicen que lo han espiado con un sistema que se llama Pegasus. Se habla de que Marruecos lo tenía extorsionado hacía tiempo, que por eso cambió y se volvió la política española después de 30 años de apoyar el referéndum en el ex-Sahara español, que era una colonia española. Dijo que ya le dio pábulo a la tesis marroquí de un día a otro. Eso hizo sospechar que él está realmente controlado. Se habla también que los franceses tienen alguna información por ahí. Bueno, la mujer de Sánchez se reunió con la gente global y a de Europa. Eso es un tema que la ha golpeado mucho porque parece que ella después de esa reunión gestionó, eso es lo que dicen, gestionó una entrega de una ayuda estatal grande a esta empresa que estaba por quebrar Europa. Y hay otros casos más por ahí. Y ha siempre sido una mujer con cierta polémica. Su padre era dueño de saunas gay. Le sacaron eso mucho en cara. Le dieron una cátedra universitaria sin merecerlo, sin tener un doctorado ni nada por el estilo. Así están las cosas en España. Un país muy polarizado. Mucha gente quiere que se larguen. Sánchez y yo quiero que se larguen. Este gobierno socialcomunista ha sido nefasto por esos años de España. Hay otra gente que tiene la camiseta puesta. O sea, 30% de los españoles votan socialistas. Así se caiga pues el mundo, ¿no? Tiene una alianza precaria con los independentistas catalanes, los independentistas vascos de izquierda y de derecha, el partido de estos comunistas de Sumar, antes era Podemos. Vamos a ver dónde va esto. Vamos a las noticias locales. El Villanueva, el testigo Villanueva va este viernes donde el fiscal Chinchay a declarar. Le van a preguntar directamente por el caso de Gorriti. Vamos a ver qué pasa este viernes con el tema de Gorriti. Ahí se juega todo este viernes. Bueno, como les pronostiqué, pues ya las ONG se están metiendo en el tema de Colchao. Human Rights se ha metido en el tema. Human Rights Watch, HRW, ¿no? Es una ONG, Derechos Humanos, que está en Washington. No hay un chileno, ¿eh? Que todavía sigue ese epiterno jefe de esa ONG y se está metiendo en el tema de Colchao. ¿Y quién, pues, ha llamado a esta ONG? Ah, se imaginan, pues. ¿Quién es el amigo que mandaba en la fiscalía y que tiene toda esta llegada a las ONGs? Ah, ¿quién es el colega periodista? Ah, clarito, pues. ¿Quién le ha llamado a esta ONG? Le han dicho que defiende a Henry, que es mis patas. Ah, pues. Por favor. Bueno, a la fiscal Benavides le ha caído el... el... le ha caído, pues, el... el huayco, ¿no? Están pidiendo hasta impedimento de salida. Ah, la acusan seriamente de que ha recibido coimas por unos equipos que hay la... que han instalado y una serie de cosas. Lo único que yo digo acá, ella no es una santa. Pero qué casualidad que sale, ¿ah? Que sale este informe y la fiscalía actúa, ¿ah? Justo cuando se va a votar su caso, el jurado nacional, la Junta Nacional de Justicia, ¿ah? Justo cuando la Junta Nacional de Justicia, que ahí están sus archienemigos, van a votar el caso de ella, si la inauguritan o no, cae la fiscalía y sale este informe. Ya, pues. Ya, pues. Ya. Es grosero como la fiscalía manipula la justicia. Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Huántar, qué bien fueron al lugar de la memoria, los soldados, los cebres de Chavín de Huántar y muchos otros oficiales y fueron ahí a imponer respeto. Poner respeto en ese sitio que muchas veces le falta el respeto al ejército, ¿no? Satanizándolo como que fuera igual a Sendero Luminoso. Con ese pobre hombre que es su director, ese es Manuel Burga, que es un profesor, un catedrático, ha sido rector de San Marcos. No conozco ya a Burga. Ese es Burga. Bueno, la Cámara de Comercio en Lima tiene razón, ¿ah? La Contraloría pretende, pretende abarcar su ámbito de competencia a los privados. Y la Contraloría no ha sido creada para fiscalizar privados ni darle sanciones administrativas. Y aparte eso va a paralizar todas las obras porque nadie va a querer construir ni hacer nada porque te cae la Contraloría encima suficiente fastidia a la Contraloría que obstruye en el sector público. Esto es una degeneración. O sea, no pueden entrar al sector privado. Yo no sé qué le pasa a Nelson, a Nelson Chad con esto, ¿no? No sé qué le pasa. Bueno, los precios del cobre y el oro están buenísimos. Se calcula que entrarían 7 mil millones de soles extras a las arcas fiscales y eso aliviaría el déficit fiscal que está entre 2 y 2.9, más cercano a 2.9. Ahora mismo no hay dinero, pero esto sería muy bueno. Ojalá se mantengan esos precios el resto del año. Bueno, como bien dice Expreso, ¿por qué no se investiga el caso de Fasabi? ¿Se acuerdan de este asistente de Nadine Heredia, Odiantumala, que apareció misteriosamente muerto, sospecha de haber sido asesinado o hubo todo un tema ahí, y se eliminó rápido el cadáver? ¿Por qué no se investiga ese tema? Justo fue que en la época de la aparición de los cuadernos de Nadine, las famosas notas de Nadine, se conjeturó que Fasabi era el que las había entregado. Y para cerrar, me pregunto, ¿qué tiene RPP con Forsay? ¿Por qué le tienen tanto camote? Forsay no es un erudito, es un tipo que ha servido a todos los que ha podido, un sirviente de varios gobiernos, fue el último sirviente de Pedro Sánchez. ¿Por qué diablos RPP lo levanta tanto? ¿Es amigo de los delgados? ¿Dónde? ¿Por qué lo ponen ahí todo el rato si el tipo no vale nada? ¿Por qué? No lo entiendo. Lo dejo. ¡Gracias!